Es una transmisión del Charel de Calotrigos y su dragón global en la despedida de Ana Concepción Ríos. Una familia muy apreciada aquí en nuestro pueblo por propios y visitantes. Estamos despidiendo a una mujer laboriosa, una mujer responsable, que dio ejemplo en este pueblo y yo hoy en su despedida estamos transmitiendo estas escenas en un último adiós. ¡Aquí tiene la solpeta! ¡Lorena! ¡Lore! 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 ¡Lorena! ¡Lorena!